pues nada como todos los años nos toca pasar la itv al vehículo y siempre utilizamos aditivos especiales para vehículo diésel para poder limpiar todo lo que es el motor eliminar toda esa carbonilla que realmente nos perjudican las pruebas de opacidad algo verdaderamente preocupante hoy en día porque claro los diésel pues tienden a hacer más opacidad de lo normal y necesitamos aplicarle algún que otro producto para poder reducir y pasar la itv sin problemas a la primera y para ello aquí vamos a utilizar este aditivo en esta itv todos los años estamos probando productos diferentes hemos utilizado de winds hemos utilizado el de guía y ahora vamos con el de metal lube para poder así verificar que este también es un producto de alta calidad pues aquí tenemos el pequeño catálogo de productos que nos ofrece la marca metal lube y el cual nos viene en el mismo paquete siempre nos adjuntan también una pegatina para marcar los kilómetros a los que hemos puesto los aditivos esto viene de categoría para recordarlo y aquí nos viene indicando los productos de los que disponen aquí tendríamos el aditivo fórmula motores aquí nos describe las características de cada producto fórmula alta potencia para motos y vehículos de competición aquí tendríamos fórmula transmisiones manuales diferenciales y engranajes este lo podríamos haber puesto cuando realizamos el cambio de aceite a la caja de marchas del volkswagen bora aquí tendríamos también el aditivo para transmisiones automáticas para dirección asistida y aire acondicionado y como podéis observar sistema combustible gasolina el tratamiento de gasolina y el tratamiento diésel que es el que tenemos nosotros también hay uno para autogás glp en caso de que tengas el coche de gas es una empresa que fabrica aditivos para todo tipo de vehículos para motos de cuatro tiempos motores de cuatro tiempos caja de cambios primaria engranajes y cardan motores de dos tiempos es decir aditivos para todo tipo de maquinaria y vehículos tienen un sinfín de productos y lo estoy mostrando pues porque realmente yo cuando lo descubrí pues estaba realmente alucinando con la gran cantidad de productos que tenían y es por eso que he preferido compartirlo con vosotros es un producto recomendado por metal uve para la itv para ponerlo justamente el día de antes o el mismo día que tengamos que ir a la itv o incluso semanas antes si queremos ser previsores para ir limpiando lo que sería todo el sistema del motor en este como nos indica tenemos que incrementa la lubricidad mejorando y extendiendo la vida del sistema limpia los inyectores y el resto del sistema de alimentación manteniendo los limpios y lubricados además protege contra la oxidación corrosión y la formación de resinas insolubles facilita el arranque en frío previene y recupera la pérdida de potencia mejora la aceleración reduce las emisiones contaminantes y humos negros no altera el acetano y no afecta al filtro de partículas recomendado para pre itv así es que nada este es el producto que nos recomienda metal uve para la itv así es que lo vamos a aplicar vamos a realizar el recorrido que mostré en vídeos anteriores y procederemos a ir a la itv una vez dicho esto y con un cuarto de depósito o medio depósito o incluso el depósito lleno aplicaremos el producto y procederemos a realizar el recorrido que mostré en vídeos anteriores en este caso haremos una media de entre 40 y 80 kilómetros con cuarta marcha por autovía para poder así tener el motor más acelerado con un régimen de vueltas más acelerado para poder así darle más sobre presión al sistema y poder eliminar más carbonilla todavía así es que nada una vez dicho esto procedemos a aplicarlo y a realizar el recorrido y Gracias por ver el video. Pues finalmente, tras haber realizado un recorrido de unos 85 kilómetros aproximadamente, hemos pasado la ITV favorablemente con una opacidad mínima, tan mínima que nos ha salido 0-0. Imagino que habrá sido fallo de impresión de la hoja, pero hemos hecho la prueba de opacidad con una sola aceleración. No hemos tenido ni que acelerar a lo bestia, ni que volver a repetir nada, a la primera. Mira, tampoco quiero dar todo el mérito al producto, en este caso Metal V antihumos o tratamiento diésel en cuestión, porque realmente no es poner el producto y pasar la ITV y ya está. El motor siempre lo tenemos que tener al día, aceites cambiados, filtros, etc. El motor siempre tiene que estar al día. Entonces, claro, estos productos nos ayudan muchísimo más a reducir la opacidad y limpiar todo lo que sería el tramo desde el motor hasta el escape, pasando también por inyectores y reduciendo todas las resinas, todas las carbonillas internas, limpiando todo el circuito. Pero siempre debemos hacer el recorrido que he dicho y he mostrado en vídeos anteriores. Tenemos que hacer más o menos de 50 a 80 kilómetros para, claro, si tú estás acostumbrado a utilizar el coche por ciudad, vas acumulando mucha carbonilla. Entonces tienes que darle caña por autovía, siempre, sin pasar de la velocidad permitida por la vía, pero con cuarta, en vez de ir con quinta, con cuarta para que el motor vaya más acelerado, haga más sobrepresión en todo el circuito y limpie mucho más. Entonces, claro, gracias al producto, gracias al tener los aceites, filtros cambiados, pues conseguimos reducir la opacidad de manera increíble. Y más viendo que las ITVs cada vez más van presionando para ir retirando los diésel del mercado. Entonces, pues tenemos que estar con los coches al día y siempre utilizando los productos de mejor calidad. Así es que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Un saludo. Otro producto más en el que debes confiar. Otro producto más en el que debes confiar. Otro producto más en el que debes confiar. Gracias por ver el video.